En Habitat Soluciones queremos ser espejo del talento de arquitectos, diseñadores y constructores. Buscamos el arte implícito en sus trabajos, investigando continuamente sobre ideas y soluciones, para que nuestros televidentes tengan una mejor visión de cómo el correcto planeamiento de las construcciones necesariamente desemboca en una mejor calidad de vida. Bienvenidos a Habitat Soluciones. Para este sábado 17 de marzo les tenemos preparado el siguiente material. Veamos. Hoy, sábado 17 de marzo en Habitat Soluciones, veremos cómo el urbanismo y la conservación de la naturaleza son pilares para un gran diseño, como nos lo ejemplifica el arquitecto Agustín Moruelo, en el condominio Villa Calle Real. Cativo nos muestra un excelente ejemplo de aplicación de sus productos y Abel Castro y Felo García nos dan una clase de arquitectura clásica moderna, mientras nos dan un recorrido por el diseño del Instituto Británico. La Estatua de la Libertad nea alrededor de 46 metros de altura y pesa 225 toneladas. Se construyó en París, Francia, con una estructura central metálica diseñada por Gustave Eiffel. Vamos a un corte comercial y pronto volvemos con más de Habitat Soluciones. Plycem, tecnología de avanzada en fibrocemento. Su mejor opción para construir Plycem es cielos, entrepisos, paredes interiores y exteriores, fachadas, molduras, acabados, techos y sistemas constructivos. La calidad garantizada de nuestro producto se complementa con su belleza estética, versatilidad, resistencia a plagas, el fuego y a las inclemencias del tiempo. Cuando construya exija productos certificados. Plycem, tecnología de avanzada en fibrocemento. Trate que viene sin olor, le regalan iPad, cuidado, pierde. Protecto y Gliden regalan iPads. Para ganarte el tuyo, busca las monedas doradas dentro de nuestros productos. Encuentra también monedas plateadas que podrás canjear en los comercios participantes. Sigue a Santos en Pintor en Facebook. Los invito a conocer Vista Real, un lugar donde siempre se respira naturaleza. Vista Real posee una excelente ubicación al estar a menos de 15 minutos de la capital y muy cerca de centros comerciales, financieros y de salud. Pero lo mejor de Vista Real es... Jogan le ofrece puertas perfil de aluminio, aludor, en plata, nogal o bronce, para closets, vestidores y divisiones de ambientes, en melamina, midrio transparente, espejo, vidrios decorativos o combinados, rieles 100% en aluminio, hasta 2,5 metros de altura. Ahora, llámenos, las fabricamos a su medida. Un día me sentí cansada de todo a mi alrededor. Pero alguien me dio uno de sus mejores consejos. Cambiar es más fácil de lo que crees. Es cuestión de aprender unos truquitos muy fáciles, sin botar paredes ni ensuciarte. Cambia la iluminación y cambiará lo demás. La luz hace maravillas. Mi secreto. TecnoLight. El Instituto Británico posee un diseño de arquitectura clásica moderna, donde las estructuras expuestas y el manejo de volúmenes son las principales características. De esta obra de Felo García y Abel Castro, que veremos a continuación. En realidad, el concepto fue la mayor amplitud espacial, para que los grupos de estudiantes de distintas edades pudieran concurrir con gran libertad y espacio bondadoso. Que no anduvieran chocando ni se sintieran secluidos dentro de un espacio determinado. Todo lo contrario. Una apertura bondadosa, que permitiera recorrer el espacio educativo y disfrutarlo como tal. Porque para nosotros realmente la arquitectura es el espacio. Sí, efectivamente, la estructura decidimos explotarla en su máxima expresión. Y efectivamente, existe en el perímetro del edificio. Básicamente, por lo que comentaba Felo, de que los espacios internos son muy flexibles. Estamos hablando de serchas habitables, estamos hablando de columnas habitables, que son escaleras, que son servicios sanitarios, de serchas habitables. Efectivamente, desde que planteamos el concepto con Felo, él insistió mucho en que el edificio se volcara hacia adentro. Básicamente, esto se convierte en un edificio alrededor de un patio, un patio interno, que ya lo pueden haber apreciado. Desde el mismo se divisa absolutamente todos los pisos. Desde el edificio también se divisa el patio y las diferentes circulaciones en los diferentes niveles. Entonces, esta gran apertura nos ayuda para ventilación, nos ayuda para iluminación, nos ayuda para tener una transparencia a nivel de los diferentes bloques del proyecto. En este momento tenemos tres bloques principales. En fin, nos pareció que la idea era más bien volcarnos hacia adentro, dado que el área exterior es muy, muy ruidosa. Es la columna vertebral del edificio, de donde se reparte absolutamente todos los espacios y las circulaciones. La circulación vertical funciona extraordinariamente y reparte todo el proceso de circulaciones. Y con la amplitud que tiene, pues lo hace muy vivible y creemos, y así hemos sentido que los estudiantes han sabido aceptarlo. Con esta amplitud que tiene, nos permite a ellos y a nosotros haberlo establecido, y al personal del edificio, tener un control abierto de todo el espacio. Como verás, esto es muy abierto. Si la proporción y la aplicación y el tono que se le dio a cada uno, mereció un buen análisis. Definitivamente el concreto quedó tal como es, expuesto. Sencillamente se impermeabilizó. El metal se decidió por trabajarlo en color negro. Los volúmenes verticales de circulación se trabajaron en azul. En amarillo, algunos remates visuales. Se utilizó el aluminio para las puertas de las aulas. Por supuesto, un papel importante en la juega del vidrio, que es un edificio muy, muy transparente. Es muy sencillo, compartir una idea con mucho respeto y aportando cada uno lo que buenamente teníamos que ofrecer. Compartir el espacio a nuestra manera, y nuestro concepto de arquitectura. Lo que creemos que es arquitectura, por lo menos. Con Don Felo, que es el verdaderamente talentoso, fue muy fácil, porque con él trabajar se hace muy bien. Teníamos años ya de conocernos y tenemos una buena amistad. Y realmente, como él lo mencionó también, existiendo un respeto mutuo y compartiendo los conceptos que trabajamos, pues el asunto no se vuelve trabajo, se vuelve más diversión. Es una idea muy especial, porque la estructura da una gran flexibilidad, una gran libertad y una gran amplitud. Es tal vez uno de los edificios, diría yo, en este momento, que tiene más posibilidades de convivencia con la exposición y utilización de los espacios con la estructura como componente. Aquí se vive el espacio, la estructura totalmente. La sección Ideas y Soluciones llega a ustedes gracias a Protecto, de Grupo Cativo. Hola amigos, visitamos el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Grupo Cativo. Me acompaña la química Marlene Valverde. ¿Cómo está Marlene? Muy bien, ¿está? Muy bien, gracias. Nos venís a presentar un producto que se llama esmalte anticorrosivo tipo rústico. Háblanos de él. Exactamente, nuestro producto es un producto muy innovador porque tiene unas ventajas que los demás anticorrosivos no tienen. Este anticorrosivo está diseñado para que sea dos en uno. Es decir, cuando quieres pintar las estructuras metálicas, no necesitas utilizar un primario. Entonces, este producto lo aplicas tal cual y te sirve como primario y como tu acabado. Este acabado, a su vez, fue diseñado para que aparte de brindar la protección, sea de muy alta belleza. Es decir, él tiene una serie de aditivos que resaltan la belleza del acabado final. Nos ahorramos un proceso. Te ahorras totalmente un paso. Un paso importante del proceso de aplicación en estructuras metálicas. Agilizamos mucho. Lo podemos aplicar en todo tipo de metal. Toda estructura metálica que desees embellecer con la gama de colores que nosotros ofrecemos. Verjas, muebles metálicos. Escaleras, estructuras, vigas. Toda aquella estructura y superficie metálica que quieras aumentar suellas. Y acerca de la aplicación. ¿Es sencillo? ¿El secado es rápido? La aplicación es extremadamente sencilla puesto que solo tienes que hacer una aplicación. Como te dije anteriormente, no necesitas hacer primario y acabado. Y el secado es muy rápido. Ella seca más o menos entre unos 15 y 20 minutos. Otra cuestión adicional que tiene este producto fue que él tiene unos colores básicos, pero fue diseñada para que a la hora de mezclar tú puedas desarrollar hasta una gama de 32 colores con la que puedes jugar y aplicar en tus estructuras y ver a ver cuál de todas ellas es la que más te gusta. Los podemos combinar para ajustarlos a nuestra necesidad y a nuestro color. Exactamente. Nuestros colores básicos generan una gama que por aquí la tenemos hasta de 32 colores. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta solución que también nos brindan ustedes como todas las demás que nos han presentado. Muchísimas gracias y con mucho gusto. Regresamos con más de Hábitat Soluciones. La sección Ideas y Soluciones llegó a ustedes gracias a Protecto del Grupo Cativo. La Torre de Cristal en Madrid es el segundo edificio más alto de España, por detrás de la Torre Caja Madrid. Tiene una altura de 249 metros distribuidos en 52 plantas y fue diseñado por el arquitecto César Pelli. Vamos a un corte comercial y pronto volvemos con más. El concepto de iluminación ya no es el mismo. Ahora es ConstruLuz Iluminación. Brindamos asesoría técnica, dando seguimiento personalizado a sus proyectos. Conózcanos y sorpréndase con nuestra exhibición en Escazú. Somos más que iluminación. Somos ConstruLuz. Plycem, tecnología de avanzada en fibrocemento. Su mejor opción para construir. Plycem es cielos, entrepisos, paredes interiores y exteriores, fachadas, molduras, acabados, techos y sistemas. Sistemas constructivos. La calidad garantizada de nuestro producto se complementa con su belleza estética, versatilidad, resistencia a plagas, el fuego y a las inclemencias del tiempo. Cuando construya, exija productos certificados. Plycem, tecnología de avanzada en fibrocemento. Hola amigos, soy Viviana Calderón. Bienvenidos a Con Casa. En la playa o en la ciudad, usted decide dónde vivir. Su estilo de vida lo merece. Comience a vivir mejor. Mi hijo Carlos siempre ha sido muy estudioso, trabajador y muy responsable. Mi esposo y yo estamos muy orgulloso de él. Ahora tiene un nuevo empleo, pero el pobrecito pasa muy ocupado. No me llama y a veces pasan semanas y no me viene a ver. Pero yo no lo molesto porque yo sé que está ocupado. Carlitos es mi orgullo y yo lo quiero mucho. El vestuario de las conductoras de Habitat es de WAPA Fashion. Habitat es mi orgullo y yo lo quiero mucho.